Si al girar la rueda Ella se hace fría y se hace tren Un suspiro en la tormenta La que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamarla nombro a otra A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón Sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza de ignorar Que hay quien no tiene corazón Y va quemando, y va quemando Y me quema